¡Buenas tardes! Gana cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3580 de hoy, 16 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 8979. Repito, el número ganador es el 8979. Felicidades a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!